Tengo que entrar a la distribución de votos de manera inmediata, al ser este uno de los pendientes, tiene que ver con... ¿Cómo se dice? Déjame tantito porque... Estoy traditiendo por mi celular. En realidad se me olvidó el testo. De la Suprema Corte, los votos que quedaron en empate. Entonces, una vez que se va a bajar el tema de la admisión, ya entraríamos al fondo de la gestión. Gobernador, despiden a 300 maestros del programa de inglés en Chihuahua. ¿El gobierno del Estado los apoyará de alguna manera o que le han informado ustedes? Pues no tengo por ahora mucha información de ese asunto. A lo que leí en medio de comunicación que advertía de ese asunto. Yo voy a platicar con el secretario Rafael Serrera para informarte muy bien de este tema y saber cuál va a ser nuestra posición sobre ese asunto. Gobernador, ¿y sobre el homicidio de un funcionario en madera que pertenece a la Junta Municipal de Agustinamiento que se ha determinado en la Mesa de Seguridad? A ver, ¿cómo se va a ocurrir? Sobre el homicidio de un funcionario en madera. El presidente de la Junta Municipal en madera. ¿Hay algún avance? ¿Hay avances en la investigación? Ah, perdón, es que no escuchaba bien la pregunta. Bueno, nosotros, está atendiendo la Fiscalía General del Estado el tema. Ahora mismo ahí está el fiscal Beniche. Quizá les pueda dar más información sobre el homicidio. Atendemos los homicidios que se presentan en el Estado. Ustedes saben, independientemente del cargo, de la cantidad que deja la persona entera abajo, por supuesto que buscamos y desplazar todas las líneas de investigación, abrir todas las hipótesis posibles en cada uno de estos homicidios para determinar las causas o si tiene relación con la política pública o no. Pero esto solo el fiscal podría ir en el Estado. Gobernador, pero en las últimas semanas ha habido muchos hechos violentos ahí en madera. ¿Se va a hacer alguna jera específica en esta región? Sí, de hecho, estamos en el grupo de coordinación para la construcción de la paz, incluidos los dos que fueron reportados ayer en la madrugada, en el grupo de coordinación de la presidencia allá. Ya lo habíamos determinado. Son, como lo habíamos comentado, las disputas entre los grupos de criminales que se están disputando, esa región. ¿Cuándo va a estar listo el cuartel de madera, Gobernador? ¿El cuartel de madera cuándo va a estar listo? El cuartel de madera, ¿cuándo va a estar listo? Porque el tiempo que lo debemos determinar para marzo o abril, ya prácticamente está listo. O sea, la U a parte, está por marzo y abril. Ya lo vamos a echar a dar. Prácticamente está a punto de terminar. Y bueno, ahora sí, la verdad, me tengo que ir porque no llego a la reunión. Pero no quise dejarlo en este encuentro. Y nos encontraremos, si quieren, más tarde. Y les platico cómo me fue con el presidente, pero por esta misma vía. Ok. Gracias. Gracias. Bye.